Este es el informe ambiental de nuestro gestor de Torfavio Espino Hurtado para hoy domingo 28 de julio de 2019 desde las horas de la mañana están quemando este cerro por el lado de Mónaco es una costumbre cada ocho días, este es el informe ambiental de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio que hay la energía normal, el acuduto normal, el alcantarado normal se trabajó en el contrato de la iglesia de Ando Futuro 6 con los campeones aquí en el sendero del Cañaralejo, no se trabajó hoy domingo pero ahí se ven los cimientos de la gradería las quebras están en su causa natural el cable operando normalmente como ustedes lo pueden observar este es el informe ambiental de nuestro gestor Petor Fabio Espino Hurtado para hoy domingo 28 de julio de 2019 y estas quemas pues que son peligrosas porque ya entró el verano muy fuerte y entonces pueden causar incendios en la parte de la sultana de Lleras, Camargo en todos los pozos de todo Egipto informe ambiental de nuestro gestor Petor Fabio Espino Hurtado para hoy domingo 28 de julio de 2019 después del triunfo de Edgar Bernard en el Toro de Francia y le recomendamos a todos los que están elevando cometas pues en la comuna, en la parte donde están las viviendas acá en el embalse no hay ningún problema porque no se enreda en ningún lado como usted lo puede observar allí pero en la zona ya habitada le pedimos a los niños que mucho cuidado sobre todo por donde pasa el cable aéreo para evitar pues que se enreden las cuerdas de los cables del teleférico este fue el informe de riesgo de la comuna 20 de parte de nuestro gestor ambiental Petor Fabio Espino Hurtado para hoy 28 de julio de 2019 y la sugerencia en este mes de los vientos que entra es para todos los niños, jóvenes y adultos que elevan cometas mucho cuidado con el regalaje de las cuerdas de alta tensión para evitar pues que se exploten los transformadores y que hayan problemas de corte de energía si no es ir y te lleve para nosotros este fue el informe ambiental de nuestro gestor Petor Fabio Espino Hurtado